bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a explicar cómo trabajar la hoja de trabajo de lógica para esta semana primero tenemos que saber cómo ordenar los datos y comenzaremos explicando cómo distribuir los datos de los conjuntos con los que vamos a trabajar dentro de los espacios que nos forma el diagrama de ben comenzamos indicando qué es lo que debe haber en cada uno de los espacios en el primer lugar que vamos a mostrar que es esta región ahí vamos a colocar los elementos que únicamente están en a en el otro lado vamos a colocar los elementos que únicamente están en b y en medio en el área compartida vamos a colocar los elementos que estén tanto en a como en b dijimos anteriormente lo importante primero es distribuir los elementos en el espacio la mejor manera de hacerlo es identificar los elementos comunes entonces los elementos comunes entre los dos conjuntos van a ser por ejemplo se el elemento de y el elemento o son elementos comunes a los dos conjuntos procedemos a tomar estos elementos que son comunes y colocarlos adentro del espacio compartido común y tenemos nuestro elemento se también tenemos nuestro elemento de y también tenemos que poner nuestro elemento o estos son los elementos que son comunes entre los dos conjuntos bueno y ahora nos toca ver pues qué elementos están en el espacio de a vemos que ya quitamos c de o entonces elementos que solamente pertenecen a a los vamos a colocar en el espacio exclusivo de a que en este caso tendría que ser el elemento g la letra g y la letra l y de la misma manera en el espacio exclusivo para b y de la misma manera en el espacio exclusivo para b vamos a colocar los elementos que exclusivamente podemos encontrar en el conjunto b que será la letra h y la letra aquí ya tenemos ordenado nuestro material esa es la primera parte para realizar operaciones de conjuntos en forma gráfica y 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